Mira, ¿qué es eso? ¿Qué está haciendo Anabel? Vente, párate hijo, párate mi amor. ¡Ay, qué guapo, qué bonitos ojitos! ¡Ups! ¡Ay, qué bonitos ojitos! ¡Ay, qué bonitos ojitos! ¡Ay, qué bonitos! ¡Ay, qué bonitos ojitos! ¡Ay, qué bonitos! ¡Párate amor! ¡Párate hijo! ¡Eso! ¡Ven hijo! ¡Ay, qué bonitos! 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 Ok, say bye bye to the camera.